Cuando el tiempo pasa Sin embargo, ¿por qué la tengo si no tengo lo mejor? Tu amor y compañía en mi corazón Y es que además un año tardío que un siglo los iba a morir Y es que además tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final Porque nada valgo y nada tengo si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Siento el bien cuando estoy sin ti Tan fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es mi vida Y mi vida es un pulacín Quiero pasar más que por ti Recuperar las noches que perdí Ser el bien inmenso de morir Seré eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Yo siento el bien cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es mi vida Mi vida es un pulacín Tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Me llena el miedo inmenso de morir Seré eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Tu amor y compañía en mi corazón Te buscó Toda Toda